La Marcha de Padres de Familia en conmemoración de la matanza de estudiantes, efectuada el 2 de octubre de 1968 en la zona de Tlatelolco, en Ciudad de México, ha arribado a la Plaza Melchorocampo procedente del monumento a Lázaro Cárdenas. Alrededor de mil personas adscritas a la Organización Estatal Independiente de Padres de Familia, encabezada por Delfino Paredes, partieron del obelisco a Lázaro Cárdenas con dirección al Centro Histórico, donde realizaron un mitin. Los manifestantes guardaron un minuto de silencio por las víctimas mortales que produjeron los eventos registrados el 2 de octubre de 1968, para enseguida reanudar la expresión de consignas relativas a la presentación con vida de los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa en Guerrero y en rechazo a la reforma educativa. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro Presentó